¿Te apuntas? A partir de las 10 de la mañana Para que vayas viendo cómo funcionamos ¿Vale? Genial, muchas gracias A ti, nos vemos mañana Tío, pues nada, sí, ya tío Ya tenemos camarera Sí, me la recomendaba mi cuñada Y nada, dice que ha entrado a junta Y que la chiquilla me va a cañar Espérate un segundo, tío ¿Qué? ¿Cristina Kovacs? ¿Qué apellido es ese? De nacionalidad rumana Ni de coña Lo que habéis visto es una afición Pero desgraciadamente está basado en hechos muy reales Se merecía una oportunidad, pero no ha sido así Desactiva el racismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!